Bien, buenas noches a todos, maestras, maestros, bienvenidos a este curso de capacitación en esta oportunidad en el área de Ciencias Sociales. Quien les habla es la profesora Regina Asensio Peña, especialista en Ciencias Sociales especialmente, y bueno, también trabajo en Desarrollo Personal porque es parte de nuestra área. En esta oportunidad quiero trabajar con ustedes un tema muy interesante que se me ha solicitado para el día de hoy. Todos estamos en el marco seguramente del ascenso y ahora de nombramiento que se viene próximo, ¿verdad? Entonces voy a compartir con ustedes el PPT que tengo para hoy. ¿Me permiten un momentito? Bien, quiero partir de algo para, mientras estamos esperando que vengan de pronto un poquito de colegas, ¿no? Se unan a nuestra capacitación. Quiero compartir con ustedes un videíto muy interesante, ¿ya? Que nos va a hacer de pronto un poquito reflexionar sobre todo cómo está nuestra práctica docente. A ver. Me dicen si se visualiza. Me escriben en el chat. Si se escucha. Si se está escuchando. Ok, ahora sí. ¿Alguien investigó lo que le dejé de tarea sobre el centenario y el bicentenario? ¿Sobie? Este... En 1910, el 1-7 dictador español por Peña Díaz hizo fraude en las elecciones, pero don Francisco y don Madero lo obligaron a renunciar. En el lugar quedó Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo, ¿eh? Y entonces, ¿quién hizo la independencia? El Blanc Cortés, profe. Y entonces, ¿quién conquistó México? ¿Los Números Eros? El Peje. ¿Juanito? Pues, Montezuma, ¿tú? Yo, Coyote, sí, profe. Montezuma, ¿eh? Y entonces, ¿quién era el emperador de México? ¡Portemos! Bueno, bueno. Por lo menos, medio latinado, una una. Bien, Golínez. ¡Montezuma! 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 ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Sientense! ¡Aplausos! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El hombre desde chiquillo debe enseñarse a tener valor civil? Recuerden al general Magaña, al general Topete. ¿Con qué gusto dirá mañana el que haya pintado esto y tenga valor para confesarlo? Se le llenará la boca decir, yo pinté al profesor Pelaez. Yo hoy se los obtuve, se los obtuve porque soy mexicano, porque soy hombre, porque soy muy macho. Y con mucho valor civil. ¿Quién fue? ¡No! Aunque todos lo sé. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ago fuerte, papá, profesor! No está rotando. Estaba pensando en voz baja. Pero ahora adelante. Ya, siéntese. Siéntese. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ya, siéntese. Siéntese. Desvergonzado. Esa es la educación que les he dado. A ver, vamos a ver cómo anda en la Casa de Historia A ver si yo lo mismo pintar a estudiar A ver Mi hermano grande dice que la historia es una mentira Pues diga a tu hermano que es un idiota ¿Usted se lo supiere? Me calzo, siéntese A ver, veamos ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? A ver si estamos aquí, para que usted no lo diga A ver tú ¿Dónde se firmó la Constitución? Ponte al final de la página, ¿no, profe? ¡Silencio! ¡Silencio! Niños Ahora sí se les va a hacer Ahora verán Yo atraía, tú atraías Se la atraía, tú te traes No, esta no Vamos a ver, niños ¿Ustedes saben lo que es dramática? ¿Cómo lo van a saber? Si andan de pinta nomás ahí jugando tibirichi y tripas de gato Pero no importa Para eso estoy aquí, para decírselos Dramática es el arte o la ciencia Pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo Que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano No se dice idioma Se dice idioma de raíz latina Sí, pero yo no hablo de esa raíz Yo hablo de la raíz cintia Por eso digo idioma Bueno, eso no lo sabía Ni yo tampoco Pero para eso estamos aquí Para enseñarnos y deslustrarnos Siéntese y me interrumpa Probe Eso no se hace aquí Se hace antes de venir a la clase Y no es eso Ni lo otro, mucho menos Nomás quería hacer una pregunta acerca de la conjugación de los verbos Pregunte, ¿cómo? ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar es el que no sabe El verbo conjugar se conjuga en esta forma Por ejemplo, él conjuga, ella conjuga Vosotros conjuga, ellos conjuga, tú conjuga y yo conjuga ¿Y por qué siempre viste conjuga? Porque me gusta mucho el general Pregunte, nomás pregúntela Aquí me lo estoy clachando Señor Probe Probe, con más respeto Vamos a tardar Un poquito más Mi mamá me ama Mi mamá me ama La felicito señorita Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho Que la ama mucho Una mamá excelente Ahora, por favor ¿Quiere enseñarnos cosas realmente importantes? En Mipillas, ir a la escuela tiene otro significado La voluntad de la mujer y las ilusiones de un pueblo Se han juntado para convencernos Que si es posible cimentar mejores vidas Más allá de un hombre Aprender creando Entender con los sentidos Descubrir Tocando Jugando Jugando a vivir Para vivir jugando Los niños de la escuela Damián Carmona Están comprometidos con sus esperanzas Esperanzas de una vida mejor Una vida mejor Que se hace real Todos los días Comprender A tiempo Que la libertad de vivir Siempre con una supliza Es la mejor recompensa En un niño Con un sistema alternativo de educación Que pone a los alumnos Alígente de sus posibilidades La percepción La inquietud por saber más Y mejor estimulados por elementos del mundo real Rompiendo los moldes de la cátedra autoritaria y cuadrada Los niños de Mipillas Han despertado más que ninguno Ese instinto natural Que los obliga a conocer todo De todas formas Un sistema de formación innovador Como el que se vive Todos los días en Mipillas Genera para mucha gente De que hemos hecho Las dudas propias Que el miedo a la cama Y la morada ofrece Los hechos Derruban cualquier descanificación Los resucados Son faltables El desarrollo de la inteligencia La creatividad Y la afectividad Están fortaleciendo La voluntad De saber De las niñas Y los niños De las niñas 影爆 Conf teachers No la VIC выб03 Bueno ya Aerial La Nastruz De las niñas Lo the Correcto De las niñas De las niñas La madre Gracias. Bien, maestros. He tenido entonces ahora el gusto de presentar un pequeño video en el cual estamos recorriendo el proceso en que han venido un poquito los paradigmas de cambio en nuestra educación. Y en el área de ciencias sociales también. Peor aún, ¿verdad? Con esta pandemia que estamos en este momento, en esta coyuntura atravesando, pues sí, ha habido toda una transformación en la cual a nosotros nos permite, ¿no? También tener cambios en nuestro trabajo. Por ello, voy a presentar entonces el PPT que he traído a bien compartir con ustedes. Voy a presentar el tema de hoy. ¿Me dicen si visualizo, por favor? Sí, mis. Se ve bien. Amplíe el PPT. Sí, sí, ya estamos en eso. Gracias. Ahora sí. Bueno, ante todo, buenas noches nuevamente a los que me están acompañando en esta noche. Siempre nuestros acuerdos, ¿no? Que tengo en compartir con ustedes. Entonces, la participación activa, si fuera necesario, ¿no? Alzo la manito que tengo al costado y la pregunta necesaria. La escucha atenta de parte de todos. Creo que va a ser siempre presente. Las opiniones en cuanto a la empatía y el respeto siempre va a estar con nosotros y, por supuesto, el respeto mutuo a ambas partes, tanto a formadores como a nosotros, el pleno que está ahorita en la sala. Y algo muy importante, ¿no? Mantener los micrófonos apagados que me va a permitir a mí trabajar la sesión de hoy día. ¿Qué necesitamos aprender desde nuestro rol para mejorar el aprendizaje, ¿no? En cuanto se refiere a nuestros estudiantes. En el video hemos visto algo muy interesante, ¿verdad? Cómo ha sido el proceso de cambio, decía yo. Y sobre todo en el área de historia, que muchos de los chicos a veces nos dicen, profesora, pero es lo mismo, lo mismo. Como las fechas, conocimiento, conocimiento y conocimiento. A veces eso a ellos los aburre. A veces a ellos no los motiva. Por ende, ¿qué necesitamos entonces? Cambiar de pronto nuestro trabajo, nuestra metodología, nuestra estrategia. ¿Qué cosa es lo que quiero de pronto trabajar? Todos somos maestros de carrera. Todos hemos estado en universidad. Hemos sido excelentes estudiantes, profesionales de primera. Por ello también nos estamos preparando, ¿no? Entonces, en esta noche lo que yo quiero trabajar con ustedes es fortalecer estas capacidades pedagógicas en relación a una competencia del área de ciencias sociales. Sabemos que sociales tiene tres competencias, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, porque el tiempo no nos va a alcanzar, voy a centrarme en la competencia Construye interpretaciones históricas en nuestra área. Importantísimo. Yo te decía que nuestra área tiene tres competencias. Y cada competencia, por supuesto, tiene sus capacidades. Y el área de ciencias sociales en la capacidad interpreta críticamente diversas fuentes, maestras, maestros, implica, pues, reconocer la diversidad de fuentes y su utilidad. ¿Qué tanto nuestros estudiantes manejan esas fuentes? ¿Qué tanto le estamos entregando a nosotros? Y realmente están manejando esto de... Se supone que todas estas tres capacidades deben ser movilizadas en mi experiencia. ¿Correcto? Ahora se llama experiencia de aprendizaje. En esta coyuntura que nos encontramos, dejamos de pronto de lado esa unidad didáctica que siempre estamos trabajando y nos centramos en experiencias, porque tenemos que trabajar actividades. Y esas actividades tengo que trabajarlas en dos partes. Una, llamada sesión sincrónica, que la hacemos directamente y en línea con el estudiante, así como en este momento estamos trabajando, y dos, la sesión asincrónica, ¿no? Es la parte en la cual el estudiante trabaja su autonomía. Y que nosotros de pronto le estamos dejando algunas actividades de refuerzo o de trabajo que de pronto no le alcanzó en el poco tiempo que tenemos en la sesión virtual. Entiéndase que este joven, este estudiante, el día de hoy, tiene que recorrer todas las áreas, ¿no? En esta semana. Y se está centrando en un horario de clase. Entonces, para nosotros, tener una hora pedagógica es imposible. Y por ende, los directivos nos están asignando un horario sincrónico de media hora, que te hace 3, 45 minutos. Y como comprenderás, en ese tiempo se hace a veces corto, y de pronto tenemos que buscar estrategias para que el estudiante nos tenga que trabajar las actividades en ese tiempo asincrónico. Entonces, la competencia construye explicaciones históricas, ¿no? En sus 3 capacidades que tiene que trabajar con nosotros en las experiencias que damos nosotros en nuestro día a día. Tiene que, uno, trabajar las diversas fuentes que le damos, las lecturas. ¿Qué tanto estamos movilizando esas lecturas? Son bastante ágiles, fáciles, ¿no? Para que el estudiante pueda trabajarlo, identificando las ideas principales, etcétera, ¿no? Técnicas que de pronto el estudiante le va a ayudar a sistematizar la información, va a poder comprender la perspectiva detrás de la fuente, qué significa, lo está interiorizando, de eso se trata. Que el estudiante no solamente le sea asignado a la lectura, sino que la lectura tenga también una finalidad. Que el estudiante comprenda, tanto las fuentes primarias o las fuentes secundarias, ¿no? En qué medida este va a reconocer la fuente que está trabajando, la lectura que está trabajando, la comprensión que le está dando a esta lectura. Este estudiante podrá comprender, interpretar, contrastar y complementar la información. Ahora se está sugiriendo, mis estimados, que el estudiante tenga por lo menos dos a tres lecturas. Si ahora usted se ha dado cuenta en la estrategia Aprendo en Casa porque sigue la estrategia, en estos últimos días, por ejemplo, se les está enviando lecturas cortas. Lecturas cortas en las cuales el estudiante tiene que leer. Y se les está sugiriendo siempre las ideas principales, ideas secundarias, técnicas, subrayados, humillados, circulados que el estudiante, o parafraseo, que el estudiante tiene que, de una u otra manera, interpretar. ¿Para qué? Para que comprenda lo que lee. Y aún más, si se han dado cuenta, en estos últimos días que estoy revisando la estrategia en sí y estamos también interpretando las actividades que ya nos están sugiriendo como tal, se dan cuenta que ya no se está trabajando como área, sino se está trabajando ahora como competencia. Y nosotros los maestros tenemos que buscar, adecuar, contextualizar. El año pasado hablábamos de las actividades, las actividades que teníamos nosotros que, de una u otra manera, contrastarlo, contextualizar o adecuar o adaptar, o poner énfasis de acuerdo a la competencia que necesitaba trabajar. Y este año Aprendo en Casa ya está trabajando de otra manera, si se han dado cuenta. En el área de sociales, por ejemplo, ustedes han visto, ya no estamos hablando de área por área, sino estamos hablando ahora por la competencia. Y cuando habla, por ejemplo, de participación ciudadana ahora, tengo que buscar yo, en mi competencia, hay una que lo adecúo. Claro, porque me está hablando de participación ciudadana. Y usted dirá, pero profesora, esos son temas de desarrollo personal. Perfecto. La problemática está centrada en la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque ya se viene una coyuntura muy cerca. Esa coyuntura que estamos ahorita hablando son las elecciones. Y para nosotros, aparte de la pandemia, como actividad significativa también, son las elecciones. Porque acuérdense que estamos hablando de unas elecciones generales, presidenciales, un representante de toda la comunidad andina, otro para el Congreso. Fíjense, es decir, es amplio, es amplio. Entonces, el estudiante, ahorita mismo estamos viendo los debates. ¿No? Los debates que se están dando en la coyuntura de los medios de comunicación. Todo ello implica que a mi estudiante de secundaria, yo ya estoy trabajando con secundaria, ojo, tiene que aprender a conocer, a reflexionar, a explicar, a argumentar. Fíjense. Y entonces, todo ello, tengo que movilizar mis capacidades. En ese momento, si yo estoy interpretando críticamente estas fuentes, me está sirviendo para que el estudiante se empape de los saberes que tiene, aún más contraste lo que él conoce, lo que él está aprendiendo con la realidad, si es cierto o no. le puedo engañar, yo como maestro tal vez me puedo equivocar, pero y él tiene que conocer. Se le recomienda entre dos a tres fuentes para que pueda contrastar, pueda reconocer la diversidad también, porque acuérdense que no solamente es hablar de la ciudad, sino es de todo el Perú. Y el Perú no solamente es Lima, el Perú son sus regiones en general. Entonces, ¿y cómo se vive la coyuntura en este momento? Pues, la otra capacidad que estamos entendiendo y que hay que también contextualizar en la competencia que se viene, por ejemplo, de revisado, como les decía, a matemática. Les está pidiendo una estadística de cuánto es el conteo de la participación ciudadana. Miren, es decir, se está trabajando ahora como un proyecto general y todas las áreas, entre comillas, que tienen las competencias dentro de ellas, se están uniendo, se están uniendo en el trabajo, ¿no?, del desarrollo de competencia. Y entonces, estamos ahora sí trabajando lo que decíamos, ¿no?, el enfoque por competencia. Y ya no le estamos dando más énfasis al contenido, sino el desarrollo de esas capacidades que tenemos en este momento. Comprende el tiempo y emplea categorías temporales. ¿Qué me implica? Una comprensión y uso de convenciones temporales. Claro que sí. Estoy hablando de tiempo, un tiempo pasado, un antes, un durante y un después. Un pasado, un presente y un futuro. Una línea de tiempo que no termina todavía. Como esta historia es contada desde tiempos antiguos, estamos en tiempos modernos, pero no nos podemos quedar aquí. La historia del pasado viene acá al presente y yo tengo que trabajarlo y también de una u otra manera tengo que ya enfatizar a un futuro, porque la historia es interesante, ¿no? Hablar de ciencias sociales es una disciplina pues que implica muchas ciencias y sobre todo una de ellas que es la historia, la geografía, la economía, la filosofía, la psicología, que muchos lo teníamos nosotros presente como área, ¿no? Como curso y hoy la tenemos como parte de un área. Entonces, aquí hablábamos, por ejemplo, de cómo es la secuencia y simultaneidad. Los hechos históricos, los procesos históricos, en este momento estamos viviendo hechos muy importantes, maestros, un hecho como ahorita esta pandemia que se está llevando mucha gente querida, mucha gente, muchos profesionales, tanto de educación, salud y otros más que están dando, pues, ¿no? Imagínense, nadie pensaba que iba a venir y que esté durando más de un año y que está rebrotando una segunda oleada y posiblemente estamos hablando de una tercera. Fíjense, entonces, la secuencia de estos hechos, porque hecho no termina, el hecho todavía sigue, en este caso, también un hecho es las elecciones generales, por ende, estamos hablando de la participación ciudadana, que estoy trabajando parte de la temática de lo que me está diciendo aprendo en casa. Igualmente, tiene ritmos y duraciones, tiene temporalidad, ritmo y duración. ¿A esto qué se refiere? El tiempo, ¿a cómo está durando? Está durando un día, meses, años, siglos, a eso se refiere. Entonces, yo me estoy yendo también a mi cronograma, estoy yendo yo a mi línea de tiempo en la cual yo voy a visualizar cómo son esos hechos históricos que están pasando o tal vez los procesos que ya pasaron, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa fue un gran proceso que ya concluyó, que tuvo muchas etapas, pero que ya concluyó igual las guerras mundiales. Ahorita estamos en una guerra sin armas, pero es una guerra viral, ¿no? Que está de una u otra manera comprometiendo a todo el mundo, a todo el universo, a todo esto, este globo terráqueo. Y entonces, ya cada unos cuantos años diremos, a ver, esto fue un proceso que inició y concluyó, pero que en este momento todavía es un hecho. Fíjense. Y también hablar de cambios y permanencias. A ver, cambios y permanencias. Habrá habido cambios de acá 10 años, 20 años, ¿cómo está nuestra democracia? ¿Cómo está esta participación ciudadana? Estamos hablando del año, a ver, desde que empezamos en nuestras etapas de preincaicos. Incaico, ¿cómo habrá sido la democracia? ¿Habrá habido o no habrá habido? En la conquista, en la emancipación, en la república, en tiempos. Por eso que, en estos desempeños precisados, ahí lo tenemos que enfatizar. Seguramente que ya lo estamos haciendo en la planificación que tenemos durante estos días, ¿no? Que vamos, estamos preparando ya para el lunes que entren ustedes a clase. Y cuando habla de la buena explicación, ¿no? de procesos históricos, entonces, estamos hablando de las causas y consecuencias que hubieron. Ahora, ¿qué estrategias puedo utilizar para que mi estudiante pueda desarrollar muchas, muchas, las capacidades que yo le estoy enseñando a través de algún organizador gráfico? También estoy realizando que nos está solicitando que el estudiante lea lectura, ¿no? Maneje la fuente y la sistematice en organizadores gráficos o visuales. Entonces, también las estrategias son muy importantes tener a bien cómo las voy a conducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, no solamente el estudiante es el receptor, sino también es el que está construyendo su aprendizaje. Y de una u otra manera, nosotros estamos mediando ese aprendizaje. Comprender la perspectiva de los protagonistas, a dónde me lleva tener que explicar estos procesos históricos. A ver, en un momento determinado de la historia, ¿cuál fue? Hoy estamos hablando del protagonista, por ejemplo, es el SARS-CoV-2, es el SARS-CoV-2 que está dando origen a una pandemia llamada COVID-19. Y entonces, ¿qué consecuencias se está trayendo? ¿Qué implica? ¿No? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias que tenemos? ¿Cuál es el problema? Y, ah, entonces ya me enfoco, profesora, sí, me sirven muchos organizadores para yo tener. Por ejemplo, uno de ellos es la espina de Ishikawa, ¿no? Muy conocida por todos nosotros como parte de la estrategia. Otro problema, el árbol de problemas también me ayuda mucho. Entonces, así, seguramente, profesora, la cruz categorial, ¿no? En el cual me enseña que el estudiante piense. Y es lo que queremos, que el estudiante piense, que el estudiante de una u otra manera tenga ese pensamiento histórico y crítico. Reconocer la relevancia histórica, la construcción de explicaciones históricas, es lo que queremos, que el estudiante argumente con sus propias palabras. Y por ello, siempre decirle, a ver, grábame audio, hijo, con tus propias palabras, ¿qué piensas? ¿No? Durante la experiencia que tengo con ellos de manera sincrónica, de esta manera virtual que estamos, porque la situación está para que el estudiante se motive de una u otra manera y de vea cómo nosotros estamos ingresando día tras día en nuestro horario de clase, qué novedades le estamos llevando para que se motive, porque a veces no ingresan, también se estresan, claro, la situación está en el cual yo no puedo insistir al estudiante, oye, tienes que estar porque si no, te jalo. Ya esa situación ya quedó de lado, ¿no? Son esas palabritas ya no, ya no podemos utilizarla ni tampoco en esta coyuntura. En estos últimos tiempos, hablar de estrategias en nuestra área, ¿no? Como dice Monereo, que es un conjunto de decisiones conscientes e intencionadas para lograr algún objetivo. Nosotros estamos trabajando en nuestra área y nuestra área es importantísima porque es la única, si se dan cuenta ustedes, que trabaja con el pensamiento crítico y reflexivo. Estamos formando conciencias en nuestros estudiantes, formándolos críticamente de una manera que piensan, de una u otra manera cuál es su reflexión, su apreciación, y entonces no podemos darle a ellos memorismo como era antes. En ese video, por ejemplo, ¿no? Cuando decía mi mamá me mima o cuando quería quién descubrió América, ya lo sabemos muchos, ¿no? A modo de broma. Nos da mucho que pensar, ¿no? Y entonces en estos tiempos, ¿cómo trataríamos nosotros nuestro trabajo? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver. Ok. ¿Cómo nosotros estamos trabajando al pensamiento crítico y la indagación en el área de ciencias sociales? Y entiéndase como pensamiento crítico, maestros, como ese conjunto de habilidades cognitivas. Nuestros estudiantes tienen estructuras mentales, dentro del trabajo que estamos haciendo en las estructuras mentales, ellos tienen procesos cognitivos que trabajan todos los días. Y esos procesos cognitivos que le llamamos también habilidades cognitivas, uno de ellos es el manejo de información, ¿no? También otro tipo de ellos es, por ejemplo, la toma de decisiones, y eso nosotros lo tenemos como si fuera, ¿no? Parte de nuestro día a día y lo entendemos como nuestras, nuestros procesos didácticos. El estudiante tiene que aprender a problematizar, uno. Segundo, el estudiante tiene que tener la contextualización, y ahí es donde manejamos toda la parte informativa, este proceso del manejo de información de las fuentes, la organización de la estrategia, cómo lo desarrolla el estudiante, y la toma de decisiones. Fíjense, sí, estamos trabajando procesos pedagógicos y didácticos en nuestra área, y eso, de pronto dirá usted, pero maestra, corto es el tiempo, perfecto, es corto, pero acuérdate que es el proceso lo que trabajamos, no hay un tiempo que diga, ahorita voy a pensar, no hay otro tiempo que te diga, ay, mi motivación, no, la motivación es constante, ojo, la problematización también es constante, y estoy empezando con el conflicto cognitivo, o la problematización de mi trabajo, y entonces estoy dando, dando, a que mi pensamiento crítico, ¿no?, se caracterice por esa búsqueda de información, por la agudeza inquisitiva, la imparcialidad, la forma y el planteamiento como yo doy a mis propuestas, ¿tú qué piensas?, le decimos al estudiante, a ver, ves un video, a ver, jóvenes, ¿qué estamos entendiendo del video?, ¿cuál es tu apreciación crítica?, ¿qué crees?, que siempre preguntas socráticas, siempre preguntas abiertas, preguntas que el estudiante de una u otra manera va a ser muy importante porque es la forma que él piensa, así está equivocado para nosotros, es relevante, y sus propuestas son valideras, acuérdense amigos que hoy del error, ¿no?, del error es una oportunidad de aprendizaje, ya no lo penalizamos, ya nosotros no estamos tampoco para mofa o burla, al contrario, este pensamiento crítico requiere comprender las causas, los puntos de vista y las valoraciones de las acciones, ¿qué piensas?, a ver, ¿cuáles son las causas?, si estamos entrando, por ejemplo, a nuestro trabajo, ahora con situaciones de las elecciones como parte de la participación activa y democrática, entonces hay que preguntar a los estudiantes, ¿qué opinas, hijo?, de la democracia, ¿no?, a ver, ¿cuál de los candidatos opinamos?, porque los chicos ya están opinando, ¿cuáles de ellos crees que tengan la mayor posibilidad de estar en el sillón presidencial?, ¿por qué?, ¿por qué crees?, entonces ya estamos, mira, nuestro pensamiento crítico ya está comprendiendo, profesora, pero mira, él ya leyó, ese señor leyó, entonces, ¿sabe por qué?, ¿cuál será la causa?, siempre preguntarle ese por qué, ¿no?, y cuando hablamos de un por qué, queremos la finalidad, pues, ¿por qué?, ¿qué finalidad tiene nuestro trabajo con ellos?, y ¿cómo?, el cómo es la estrategia que voy a utilizar, ¿cómo lo haría saber hijo?, vamos a ver, la intención pedagógica de las áreas sociales, ¿cómo lo haría?, entonces, entender que ahora el conocimiento ya está como parte de la competencia, y lo estamos trabajando dentro de nuestras capacidades, si se dan cuenta, entonces, estos acontecimientos que yo puedo tener, ¿no?, me va a ayudar mucho a relacionar propuestas, alternativas, emitir juicios de valor, tomar una posición, pronunciarnos, por eso siempre le pedimos a los jóvenes, a ver, sobre todo a los que ya estamos trabajando en secundaria, partir de capacidades críticas, de capacidades inferenciales y críticas, por ello que a nosotros ya las capacidades elementales ya no se nos está permitiendo trabajar, y entonces, para ello, bien, cuando hablo maestro, se interpreta críticamente las diversas fuentes, decía entonces, a este pensamiento crítico, León, León a la letra, considera que el pensamiento crítico consiste en el arte del escepticismo constructivo, es decir, la desconfianza o duda de la verdad que nos presentan como tal, es el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar o y evaluar información recopilada, bien, entonces, este autor ya nos está hablando de cómo este estudiante, les decía, está desarrollando, pues, este pensamiento histórico, para nosotros, pensar históricamente, ahora me estoy yendo históricamente, ojo, hace ratito te hablé de un pensamiento crítico, ahora queremos que el estudiante también tenga una mirada, pero a lo histórico, a nuestro trabajo, a nuestra área, y pensar históricamente significa, pues, ¿no?, que el estudiante debe tener en cuenta cómo han sido los procesos y los hechos de los sucesos acontecidos durante la historia, desde un tiempo pasado, también el presente, y que entiende la coyuntura de un futuro. ¿Qué se requiere para pensar históricamente? tenemos dos órdenes acá que se puede pensar, el primero, hacer referencia, por ejemplo, en primer orden, lo que antes trabajábamos, conocimientos, a ver, apréndete las hechas, los hechos, acontecimientos, procesos, de pronto, de pronto, habrá, habrá momento en que es necesario que el estudiante entienda una fecha. Ojo, aquí me dice el maestro Orlando, si ni siquiera ahora se enseña historia. Ah, maestro, ¿cómo que no enseña historia? ¿Qué estamos enseñando en ciencias sociales entonces? Ojo, estamos hablando de un pensamiento histórico, no le estoy hablando de la historia en sí. Ojo, estamos hablando desde la primera, como les dije, ¿no? Desde las primeras diapositivas que les estuve hablando, estamos hablando de una área donde está interviniendo muchas disciplinas, entre ellas la historia, la geografía, la psicología, etcétera. y que está interrelacionando en el área de ciencias sociales, ¿correcto? Entonces, como parte de nuestra área, estamos sí interviniendo dentro de la competencia. Claro que sí. No, ya por eso. A ver, maestro. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos como parte del área, usted ha visto nuestras competencias, está viendo las capacidades, y en los desempeños precisados que nos da el CENED, son desempeños macros, grandes, que te dice de una década a otra década, de un siglo a un siglo. Y estamos trabajando hechos históricos o no, como parte de... Claro que sí. También está relacionado con el tiempo, está relacionado con la economía. y eso hoy lo estamos hablando como gestiona responsablemente en el espacio y eso antes lo conocíamos como la geografía. Si estamos hablando de recursos económicos, lo estamos refiriendo como economía. Y entonces, pero todo tiene competencias que de una u otra manera se interrelacionan. ¿Correcto? Entonces, yo estamos hablando de un pensamiento histórico que le estoy enseñando al estudiante a tener como parte del área, maestro, como parte del área. Entonces, desarrollo personal es cierto. Desarrollo personal, por ejemplo, en este momento está lo que antes conocíamos nosotros como psicología, como parte de la psicología. Pero, también enfatiza competencias que tienen que ver con la construcción. Por ejemplo, construye tu identidad. ¿No? O como parte del bien común, como en este momento estamos trabajando y a partir de ahí. ¿Correcto? Entonces, en cuanto al segundo, al segundo contenido, estamos hablando de que dentro del trabajo que nosotros hacemos en el área de sociales, a veces van a tener reglas, disciplinas, que de una u otra manera dentro del hecho o proceso histórico que podamos darle, va a haber siempre el trabajo. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, al contrario, va a haber acontecimientos, vamos a tener que de una u otra manera trabajar, justamente por eso están las fuentes, pues, ¿no? De que los estudiantes desarrollen este pensamiento histórico, ¿no? Que sean tolerantes frente a la diversidad, a las opiniones que puedan vertir, ojo, a los procesos o hechos que van a venir en un momento determinado, a lectores críticos, a maestros, de eso se trata, ¿no? A ver, usted me dice que no es cierto que el alumno sea crítico, que tenga pensamiento histórico, si no se le enseña en su real dimensión. Bueno, yo no estoy aquí, yo comparto de pronto su opinión, usted tendrá una opinión muy interesante, de pronto tendrá sus fuentes y de dignas tal vez que le hacen pensar esto, pero para ello nosotros estamos hablando que el estudiante en estos momentos por supuesto que no desarrolla, no desarrolla porque está acostumbrado a una educación tradicional, por eso es que yo partí de un video, de un video en el cual a veces son tan pasivos que no quieren hablar, ¿no? A veces son tan pasivos que quieren todo que le demos, profesora, ¿y qué vamos a hacer? Profesora, y esto lo voy a recortar, mira, pues está secundaria, ¿eh? Ojo, y entonces nosotros ¿qué? ¿Tenemos que darle todo así por cucharita? Ya no, pues maestro, ya no, por ello que ahora dentro incluso nosotros, dentro de nuestro proceso de evaluación se nos está evaluando cómo el estudiante está siguiendo estos procesos, ojo, cómo es que estamos desarrollando capacidades dentro de un tema de criterio, ¿no? Inferencial o criterial, ¿qué estamos dando? ¿qué estamos aportando? O elemental, solamente elemental, que al estudiante no le enseñamos a pensar de una manera crítica, o de pronto, ¿qué estamos trabajando? Bueno, yo pensar que la educación, no, tampoco es así, en ningún momento he dicho que la educación tradicional sea mala, para nada, son tiempos modernos, maestros, que en estos tiempos también son insumos modernos, en nuestra época, en nuestra época funcionó, eso funcionó, hoy en día, trabajar al estudiante de una manera tradicional, ya no acorde, acuérdense que estamos en el siglo XXI, son estudiantes que son cinéticos, son estudiantes de una generación ya 3.0, en el cual estar 45 minutos, o las 3 horas pedagógicas, de pronto sentados con nosotros en el aula, es un aburrimiento, y de acuerdo a los teóricos aquí, nos hablan, por ejemplo, Piagetín dice, de que el estudiante a lo mucho te observa, te atiende a lo mucho 20 minutos, fíjate, entonces no lo digo yo, lo dicen los teóricos, ¿cierto? Para que un alumno sea crítico depende del docente, muy bien, estoy de acuerdo con usted, un docente que es crítico le va a enseñar al estudiante a pensar críticamente, a contextualizar, le va a enseñar no dándole, sino a ver qué piensas, qué crees, pero de una manera reflexiva, usted lo ha dicho, todo depende de nosotros, por ello, hay muchos colegas que dicen, pero ahora qué hago, cómo lo hago, cómo mi estudiante aprende a ser, ¿no? crítico, no me, profesora, me es difícil, es un proceso, no es fácil, poco a poco el estudiante tiene que entender, ¿no? Por ejemplo, acá, nosotros estamos hablando de un esquema en el cual nosotros cómo le podemos dar al estudiante, en el caso de ciencias sociales, por ejemplo, quiero que mi estudiante tenga un pensamiento histórico, de acuerdo a la fuente, me voy a la fuente, interpreta históricamente, si tengo fuente primaria, por ejemplo, le enseño a Guamampoma de Ayala, o tengo fuente secundaria, donde hay un autor que me está pidiendo, y me está sugiriendo, y me está dando temas de acuerdo a cómo Guamampoma de Ayala está trabajando, lo está criticando, o de una u otra manera está trabajando con él, entonces, me gustaría darle a mi estudiante las dos fuentes, fíjate, de una u otra manera interioriza, a ver, ¿qué piensas? ¿no? ¿qué crees? A ver, lee A y lee B, de eso se trata, y cómo voy a darle respuesta, explicaciones causales, intencionales, pero las preguntas que tengo que darle también, las preguntas que yo tengo que darle a mi estudiante tienen que ser que piense de forma criterial, de forma socrática, por ejemplo, ¿no? en el cual no sea cerrada, si yo le doy una pregunta como de saber previo, ¿qué es? por ejemplo, entonces, no le estoy haciendo pensar a mi estudiante, al contrario, lo estoy volviendo memorístico, en cambio, si le doy preguntas abiertas, en el cual me va a permitir que este estudiante tome decisiones, que este estudiante me explique qué piensas, cómo consideras, qué crees, entonces, ya yo lo estoy poniendo como parte de él, ¿se dan cuenta? Entonces, a mí, ¿qué me dice usted? ¿de qué sirve decir al estudiante la independencia del Perú el 28 de julio? Es mejor decir por qué se dio la independencia de nuestro país o qué significó para nuestro país exactamente, maestro, muy de acuerdo con usted. Para mi estudiante no es relevante decir el 28 de julio fue la independencia del Perú. En este bicentenario, ¿qué significa para el Perú la independencia? Fíjate, entonces, mira, ¿cómo estoy revertiendo la pregunta? ¿Qué significó? ¿Cuál es la importancia? ¿Es importante o nos malogró a nosotros nuestra cultura? ¿Qué opinan? Fíjate, entonces, la forma como yo le doy la pregunta al estudiante, la forma como yo estoy haciendo pensar de una manera reflexiva, cómo yo trabajo, ¿no? Las capacidades de tipo criterial con ellos, porque de eso se trata, que el estudiante trabaje ya lo criterial, entonces, vamos a tener buen insumo. Ahí sí mi estudiante va a aprender a, de pronto, deliberar, ¿no? Pero si yo le pregunto el qué, a eso voy. ¿Quién descubrió América? ¿Cuándo se descubrió, no? Y además, la independencia del Perú fue, entonces, no le estoy enseñando la interpretación histórica a mi estudiante, sino lo mismo, la memoria, la memoria. Ahora, yo empiezo, siempre les digo en una de las estrategias que tengo con mis estudiantes, ¿no? Y le digo, vamos a jugar con la historia, por ejemplo. Y siempre les digo, a ver, vamos a suponer que somos reporteros gráficos de, le digo yo, de tal diario. Y vamos a estar en la época, me voy a guiar a la época incaica, a ver ustedes. ¿Qué le dirían si lo tienen al frente, vamos a entrevistar a un inca? ¿Cuál de ustedes quieren? Ellos a su preferencia, ¿correcto? Porque no lo quieren imponer. ¿Qué le diríamos? Vamos a preguntar nuestra entrevista, y ahí estamos preparando las preguntas, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué decidiste? Muchos de ellos decían, profesora, yo le gustaría preguntarme a Atahualpa, ¿por qué decidió, a ver, él regalar nuestro oro, por ejemplo, nuestra plata? No, mira, y así, si tenías tantos hombres, ¿por qué no de una vez los mataste? Uno de ellos me dijo así, pero hijos, entonces ahí les estoy enseñando a ellos la imaginación histórica, la empatía que debe tener con la historia. A ver, tú ponte en el lugar de Atahualpa, ¿por qué no lo hizo? A ver, ¿por qué crees? ¿Qué dicen las fuentes? ¿No? Y así, de una u otra manera, el estudiante va a tener ese pensamiento histórico, se va a ubicar en la historia, y no me va a decir como uno de ellos me decía cuando lo llevé a Machu Picchu, profesora, ¿por qué me has traído acá si hay tantas piedras? Por donde yo vivo también hay piedras, ¿no? Entonces no comprende este pensamiento histórico, una conciencia histórica no tenía mi estudiante, por ende, lo que queremos es eso, ¿no? Que el estudiante tenga esa empatía, que comprenda cómo son los cambios, si hay continuidades, si está lo mismo, lo mismo, desde la época de la, a ver, desde la época de la República y en tantos presidentes, cuarto y quinto, a ver, tantos presidentes que hemos tenido en la historia, y ¿por qué siguen en estas últimas décadas casi todos en prisión? Fíjense. Entonces, esas preguntas, por ejemplo, al estudiante le harían pensar, ¿no creen ustedes qué conciencia? Ah, profesora, me dirán muchos, profesora, ¿por esto, por el otro? Entonces, este pensamiento histórico que yo les estoy diciendo, como no, como parte de la historia, sino en general, parte del área, comprende cuatro puntos importantes. Que el estudiante tenga una conciencia histórica temporal, que la historia no solamente sea pasado, sino presente, lo traigamos al presente, contrastemos con el presente, y además, trabajemos a un futuro inmediato, qué lecciones aprendidas puede tener, que tenga una imaginación histórica en el cual el estudiante tenga la empatía de ponerse en el lugar de él, de la persona que está, ojo, contextualicemos la historia como tal, ¿no? De esa manera, pues, el estudiante está recreando de una u otra manera el pensamiento crítico y un juicio moral, ¿no? Un juicio moral, como dice Piaget, como lo dice Annick Colbert, el estudiante tiene un pensamiento crítico, de tal manera que de acuerdo a su edad etaria va desarrollándolo también. ¿Pero de quién depende, maestro? ¿No depende de nosotros que le enseñemos? Claro que sí. El pensamiento histórico también habla de la representación de la historia como parte de una narración, como parte de explicaciones, que causa efectos, ¿no? Como parte de una construcción, conocer los personajes como tal, ¿no? No como para que te aprendas la biografía ni que te aprendas quién fue, no, sino para que sus acciones que han tenido relevancia dentro de nuestro, de nuestra línea de tiempo. ¿Cuáles fueron las causas, no? Y cuáles son las consecuencias que han sucedido a estos hechos que nosotros estamos en este momento trabajando. A ver, ¿qué me dice acá usted? envió una imagen de una cerámica mochica pescando en un caballito de Totora, muy bien, Richard, y le pregunto qué tipo de fuentes que observas en la imagen, cómo crees que es la pesca en la, cómo crees que fue, que era la pesca en la antigüedad y cómo es hoy día. Excelente. Estamos hablando, mira, estás trabajando tú una imagen real, ojo, que significa que estás un tema, un tema, hablando de cerámica, a ver, le preguntarías a ellos, ¿qué fuente es? ¿Qué fuente estamos trabajando? ¿No? Sí, pues, porque estamos hablando de fuentes. Y entonces, estamos hablando de tiempo, tiempo, estamos hablando de continuidad, estamos hablando de cambios, o no, todavía existen los caballitos de Totora, o no. Entonces, el estudiante te dirá, profesora, sí, todavía tenemos, mira, nosotros tenemos en Huanchaco, hay, existe. Entonces, ¿habrá habido cambios? O sigue la permanencia. Entonces, el estudiante solo se da cuenta, cree que estoy por un buen camino, tengo que mejorar, a ver, vamos a ver qué más me dices. Disculpe, no, no está bien, está bien, Richard, para eso estamos acá. Mira que te estoy dando las estrategias, y de eso se trata, de que ustedes me digan, profesora, ¿cómo lo estoy haciendo? Excelente, mira, de eso se trata, que partamos de lo real. Estoy dándole el dibujo, si yo tengo en, si lo tengo de pronto en una maqueta, excelente, lo doy. Ahora, le pregunto, ¿qué fuente es? Observas, correcto, la pesca ha existido en la antigüedad, desde qué época hablamos, mira que el hombre, cuando pobló el primer hombre primitivo, también se dedicó como parte a la pesca o no, pero tuvo una pesca deficiente, una pesca bastante depredadora, porque él se estaba alimentando para sobrevivir, y tú crees que en la época vamos a ubicarnos, mira, ahí en el tiempo, para eso tenemos, ahí te das cuenta en el desempeño precisado, ahí tengo que precisar el tiempo, fíjate, ¿no? Y ahí, ¿tú crees que en la época vamos a verte los mochicas? Si estamos hablando de mochicas, ¿tú crees que en esta época la pesca habrá sido igual que en estos tiempos? Estoy desarrollando en el estudiante, mira ese pensamiento crítico, ojo, y también un pensamiento histórico, como parte del conocimiento que tuvo en el pasado y lo traes al presente, ¿y cómo habrá, y cómo será ahora la pesca artesanal? ¿Tú crees que en Huanchaco de la época de mochica habrá, igualmente habrá trabajado el hombre pescador como hoy lo está haciendo el hombre artesanal, pescador artesanal, y estoy trabajando, mira, tiempos, temporalidades, pero te das cuenta que hay algunas veces permanencia, sí, profesor, te dirá, o profesora, mira que todavía existen los caballitos de Totora, y mira cuántos años, le sacamos años ahí, cronología, como parte de la ciencia auxiliar también de las ciencias sociales, fíjate, entonces estamos por el camino correcto, así debemos enseñar ahora la historia, ya no es presentarles, por ejemplo, la figura, ¿qué es? ¿qué miras? ¿no? Presentar la figura y preguntar críticamente, ¿no? la interpretación histórica, lo que le llamamos a eso, lo que ahorita me está preguntando Richard, la interpretación histórica, la lectura que le doy, ¿qué fuente es monumental? ¿fuente oral? ¿fuente escrita? Entonces, el estudiante tiene que aprender, hay textos históricos que van a contrastar, entonces le doy también como parte, ¿no? la fuente donde él pueda leer, claro, donde él pueda contrastar, donde él tenga el conocimiento, porque el conocimiento es parte de la competencia y es necesaria, el conocimiento lo trabajamos hoy en día movilizando las capacidades, si no, no podríamos movilizar las capacidades, maestro, no podríamos, entonces, queda claro cómo debemos ahora enseñar nuestra historia, nuestra geografía, como parte de, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, decía, entendemos como este conjunto de habilidades cognitivas que nos ayudan a discernir y tomar decisiones y el estudiante te explica con sus propias palabras, ahora, de si está mal o está bien, ya depende de nuestra retroalimentación, ¿no? De nuestra, de la pregunta y repregunta que le demos, por ejemplo, ahí tenemos a dos grandes maestros que nos ayudan a pensar en ese sentido, ahí tenemos a Daniel Wilson y a Rebeca Nijovic, ¿no? Son dos muy interesantes pedagogos que en estos momentos están todavía vivos en actividad y siempre nos están dando charlas con referente a este punto, ¿correcto? Y cuando hablamos de la escalera de Wilson, por ejemplo, es muy, muy interesante cuando trabajo en una situación de experiencia sincrónica, porque de esa manera me sirve preguntar y repreguntar, ¿no? Clarificando, me dice él, aclarando, también sugiriendo, pero siempre valorando, los dos nos dicen valora el aprendizaje, parte de la valoración, interesante tu pregunta, me encanta cómo lo hiciste, muy bien, pero es importante, ahí le damos, ¿no? ahí de una manera bastante suave y con bastante tino para que no bajara la autoestima, ahí le damos la clarificación, pero considero que cuando hablas de esto, tú le estás dando ya la alternativa, ahí le estás dando tú la clarificación, ¿qué es lo que faltó? ¿no? ¿qué es lo que faltó? Entonces, el estudiante se va a sentir, maestro, se va a sentir bastante confortable con lo que le damos, no va a renegar, no va a sentir como que le estamos bajando la autoestima o de pronto no quiero su trabajo, no, para nada, va a decir, mi maestro sí me está acompañando, pues de eso se trata, del acompañamiento que le damos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo en el aula? ¿no? ¿cómo llevarlo a cabo en el aula? Entonces, ¿cómo es empatía? ¿cómo puedo yo trabajar esa imaginación? ¿cómo puedo trabajar esa praxis? ¿no? Siendo personas críticas, teniendo en ellos siempre enseñándoles, por ejemplo, la percepción, a ver, cuando enseño un video, siempre debo entregar una guía de observación, a ver, una pregunta, ¿qué opinas del video? ¿qué dice? A ver, ¿cuál es lo más relevante? No se trata que solamente lo veas y me respondas, ¿qué es lo que más te interesó? ¿no? ¿qué es lo más resaltante? ¿qué es lo que no te gustó? Por ejemplo, para ello, por eso, una persona crítica tiene estas características, un cuestionamiento permanente, ¿no profesora? Porque el autor, la protagonista, la actriz, te van a decir de todo y está muy bien porque es parte de la característica del adolescente, ¿no? Ser crítico en todo. Construcción y reconstrucción del saber, interesante. A ver, tú vas reconstruyendo con ellos. Vamos a ver, el video lo vimos, ¿qué fue en el inicio? ¿Qué vimos? Luego, después, al final, es como que cuando en el área de comunicación me dice una narración, a ver, ¿qué va en el inicio? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el desarrollo y cuál es el final? ¿no? Ahí la estoy reforzando. Cuando es de mente abierta, que el estudiante piense y te diga lo que es, sin penalizarlo, ya te dijimos, sin decirle, no, me parece que está equivocado. En nuestro diccionario, maestros, debe de estar prohibido decir no, ¿no? Siempre me parece oportuno, considero que debes rebuscar, creo que debemos acompañarnos mejor en la lectura y dar una relectura, entonces, de esa manera, el estudiante también se va a autorregular, ojo, va a autorregular de una manera como lo está haciendo en estos momentos en el aprendizaje. El control emotivo, a veces, no, 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 no grites, porque ya la emoción te ganó, ¿no? Y entonces, de pronto vas a explotar cuando no te responde la respuesta que tú crees, tal vez, y a veces dices, bueno, vamos a ver, como dice, hay técnicas, ¿cierto? de relajación, y eso tiene que ir con nosotros también, como parte de, verdad? Y hay que darle la valoración justa, me parece muy lindo tu trabajo, interesante, tenemos que mejorarlo, sí, pero poco a poco, en el camino lo vamos a ir aprendiendo, acuérdate que todos estamos aquí para aprender, yo aprendo de ustedes y ustedes también aprenden de lo que yo puedo darle, entonces, ahí justamente te estoy dando algunos tips en cuanto a la enseñanza crítica, ¿no? entonces no me permite la separación entre el proceso de aprender y el proceso de enseñar. ¿El estudiante también nos puede enseñar o no? Claro que sí, ahora como estamos en un tema de la globalización, mis estimados maestros, y el estudiante está acorde, ¿no? a las nuevas, a todo el conocimiento, porque se liberó, ¿no? aunque a veces el conocimiento no es todo lo que ellos reciben, sino otras cosas que de pronto no están buenas si es que no los guiamos, pero a veces ellos nos dicen y nos repreguntan también, ¿no? Profesora, ¿y por qué, ah? ¿Por qué es esto? Interesante tu pregunta, tienes razón, ¿no? Ayuda a que nosotros tengamos momentos decisivos, que requieran nuevas respuestas, porque siempre, a veces, es una manera muy óptima de mirar, yo te decía que años, en décadas se mide, las décadas de ahora que estamos pasando, los años 80, los años 90, los 2000, ¿no? Ahora estamos entrando a la década del 30, miren, 2030 ya, 2021, estamos rumbo al 30, entonces ya son épocas y etapas diferentes, como decían ellos, ¿no? Hay profesores en su época, así a modo de broma, lo dicen, y es cierto, a modo de nosotros, ya en nuestra época funcionó, hoy en día, por ejemplo, la mayoría de nosotros, cuando decíamos en una capacitación, maestros, tenemos que entrar a la era digital, ay profesora, yo ya me voy a jubilar, me decían, ¿para qué? Ya mejor estoy esperando mis años que me quedan, llegó la pandemia el año pasado, llegó la pandemia y en la especialización que teníamos en el 2019, que la mayoría de maestros tenían que rogarles para que entren al aula virtual, ¿qué pasó? Se dan cuenta de la coyuntura, se da ahora de que todos estamos en la necesidad de aprender ese tema digital, herramientas digitales, si no, nos comen los estudiantes, porque ellos ya están en esa era, manejan qué bien tantas herramientas, ¿no? Y a veces nosotros no lo estamos comprendiendo bien, pero tenemos, muchos ya hemos hecho el esfuerzo desde el año pasado, años anteriores, quienes estamos en esas capacitaciones, tenemos que ver la manera de entender cómo mi estudiante puede entrar a un paddler, cómo enseñar a mi maestro con un jambor, o cómo puedo entrar a las aulas virtuales. Eso, por ejemplo, no lo teníamos claro el año pasado, y hoy, pues sí, ¿no? Estamos entrando a utilizar estrategias también de tipo digital. Ahí tengo una pregunta, me parece, a ver, a ver, a ver, está oscilando, que me dice que el origen de los desastres está relacionado con la voluntad de Dios, como dice este vecino de Saña en el texto que hemos leído. Creo que es más exacto decir que el desastre de Saña fue producido por la relación entre causas naturales y causas sociales. Felipe, cuando ocurren desastres de la época virreinal, la iglesia católica y los feligreses realizaban rituales religiosos. Entonces, después del desastre de Saña, los servivientes mencionaban en la fuente habrían realizado algunos de esos rituales. La pregunta para responder, a ver, a todos, ¿cuál de los comentarios de los estudiantes explica mejor la perspectiva del autor de la fuente presentada? El de Augusto, el de Mónica, el de Felipe, a ver, ¿cuál creen ustedes, amigos? Vamos a hacerlo directo, ¿ya? Para que ustedes vean. el de Augusto, ¿por qué? Porque Augusto se está centrando en la época, en la época histórica, época virreinal, en la que qué se creía, la perspectiva de ese autor significa qué creía él en la época, ¿no? Porque es fuente directa, es fuente primaria. Entonces, ahí Augusto está relatando, creía que Dios motivaba, controlaba los desastres, y eso es lo que dice el autor, ¿correcto? Cuando nosotros vayamos al examen, maestros, pensemos siempre en lo que dice el documento, nunca título personal, yo creo no, lo que me dice la pregunta, ¿no? En otras palabras, ¿qué piensa el ministerio de acuerdo a lo que está escribiendo? Bueno, mis estimados amigos, espero que esta pequeña charla que hemos tenido de casi hora y media, hora y 40 minutos, nos haya servido de pronto para abrir luces a nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo pedagógico, sobre todo con los estudiantes, porque ellos son nuestra razón de ser, la verdad es que queda corto, queda corto, a veces cuando empezamos a trabajar y empiezo de una u otra manera a explicarnos, pueden solicitar el PPT a la consultoría, ¿no? Aquí tienen ustedes los teléfonos donde pueden llamarlos, me hubiera gustado y me hubiera encantado terminar el PPT, pero el tiempo nos gana, el tiempo es oro y la hora también avanza, deseándoles muchos éxitos en su carrera docente, en este año lectivo y sobre todo cuídense, ¿no? Por esta pandemia que no nos está a nosotros nada agradando y nada bien. Muchas gracias por su atención, será esta en otra oportunidad. ¿Cómo estamos, Regina? Todavía no nos vamos, vamos a hacer nuestra rondita de preguntas todavía con los colegas. ¿Cómo están, queridos colegas? ¿Qué tal, Regina? Te emocionas como siempre, todos los colegas sociales siempre se emocionan con todos, los colegas siempre son así, ¿no? Intensos. Aquí me habla Silvia, Silvia me dice que quedó corto el tiempo, Victoria Ramírez, muchísimas gracias y bendiciones, muchas gracias maestras. Aquí me menciona Richard, muchas gracias colega, aprendí mucho, un fuerte abrazo para ti también. Sí, pues, en realidad, en realidad, es Heidi, Heidi es nuestra coordinadora pedagógica, les comento, y cuando me invitan, pues, no siempre, gracias, gracias Heidi por este motivo. Los coleguitas, mira, yo encantada de quedarme, pero me están diciendo que fue media hora, creo que fue media hora más de lo costumbre, y han estado pidiendo el chepa. Siempre, pero... Y... ...